Existen algunas ciudades que son difíciles de creer que sean reales. De hecho, muchos de los lugares de la lista de hoy inspiraron mundos fantásticos y ficticios en las industrias literaria y cinematográfica. Desde islas diminutas y aisladas del mundo hasta una tragedia moderna que está a la par del desastre de Pompeya, aquí hay 15 ciudades que no creerás que existen. Isla Hashima Esta isla puede parecer nada más que un par de ruinas, pero es una cáscara de lo que fue en el pasado. Esta gran ciudad se ha reducido casi a la nada, todo gracias a los ansiosos magnates del pasado. A principios de la década de 1900, Hashima fue la primera ciudad que se construyó sobre una isla independiente para trabajar en el lugar. En ese momento se creía que la isla albergaba una rica fuente de carbón. En este hecho tenían razón. Durante casi 100 años la mina y por tanto la ciudad siguió creciendo tanto en éxito como en producción. Debajo de la isla se encuentra la entrada de un sistema de túneles que se extiende por kilómetros por debajo del nivel del mar donde se escondía el carbón. Durante bastante tiempo esta mina impulsó la expansión industrial de Japón. En la década de los 40's, la isla, de menos de un kilómetro cuadrado de tamaño, producía la increíble cantidad de 400 mil toneladas de carbón al año. Un porcentaje enorme de todas las contribuciones de la industria del carbón de Japón. Muchos de los que trabajaban servilmente en la mina submarina eran trabajadores forzados de Corea. Como ya hemos visto, condiciones laborales como esta no están destinadas a durar demasiado. Una vez que la mina de carbón se secó y los trabajadores se negaron a adentrarse más en las minas, se cerró y se selló para no volver a abrirse nunca más. Dado que los habitantes de la isla trabajaron solo en esta planta, tampoco había una razón para que estuvieran allí. La alguna vez bulliciosa ciudad se convirtió en un pueblo fantasma en solo unos meses. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería? Entonces, ¿a qué esperas? Narden, Países Bajos. También conocida como la Ciudadela Holandesa o la Fortaleza Holandesa, Narden es un lugar increíble. Esta ciudad fortificada tiene forma circular con flechas artificiales que sobresalen como una estrella. Rodeado de agua y con muros altos, este pueblo es considerado impenetrable. Su impecable conservación incluso hasta la fecha es testimonio de ese hecho. Este estilo de construcción de ciudades fortificadas evolucionó en Europa durante el siglo XVI. Según los expertos, los muros y el foso que rodea la ciudad son tan buenos como hace cinco siglos, un testimonio de la increíble calidad de construcción y diseño de los ingenieros. La vista de la ciudad desde el cielo es una impresionante muestra de arte en sí misma. Se erige como la última ciudad que queda con la doble muralla y la protección del foso de antaño. Dentro de esta fortaleza hay una ciudad llena de vida y ansiosa por compartirse con los demás. Los edificios de ladrillos cuidadosamente mantenidos y las calles pavimentadas ejemplifican el amor y la consideración de los residentes por su ciudad. ¿Quién no querría vivir en una impenetrable ciudad fortaleza? Piensen en eso la próxima vez que estén diseñando su plan de apocalipsis zombie con sus amigos y familiares. La ciudad de un edificio, Alaska. ¿Puede considerarse ciudad un lugar con un solo edificio? Eso es precisamente lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Whittier, en Alaska. Toda una ciudad reside en un edificio de 14 pisos. Estamos hablando de escuelas, hogares, tiendas de comestibles, etc. Los residentes ni siquiera tienen que salir del edificio durante semanas si así lo desean. La verdad es que no hay tanta tierra habitable por este lugar. Si quieren vivir en el área, entonces este edificio en Whittier es el lugar donde deben hacerlo. Pensar en Whittier es pensar en este edificio, simple y llanamente. Hay una instalación sobre el suelo separada para las escuelas de niños, pero todos viajan en túneles para llegar hasta allí. Dado que están conectados, técnicamente se considera el mismo edificio. Dado que toda la ciudad vive en el mismo edificio, nadie puede quejarse del tráfico denso como excusa para llegar tarde. Los residentes dicen que no todo el mundo se lleva bien todo el tiempo. Eso es algo propio de los humanos. Todos peleamos de vez en cuando, pero cuando sucede algo y necesitamos que alguien esté allí, todos estarán allí para los demás. El sentido de comunidad es lo que atrae a quienes viven aquí en esta ciudad. Todos se consideran como una gran familia. Incluso las familias pueden pelearse de vez en cuando. Fadioude, Senegal No, no imaginamos cosas mientras caminamos por la calle de la ciudad de Fadioude, ya que este crujido silencioso se debe a miles de conchas que se encuentran en el suelo. La isla en sí está literalmente construida sobre la espalda de millones de conchas que se han acumulado durante generaciones. A medida que los caparazones continúan llegando a la costa de su isla, continúa creciendo. Las conchas lo son todo para esta ciudad. Sus patrones y diseños únicos se incorporan incluso a la arquitectura de los edificios. Conocida solo por su cementerio, hay una segunda isla cercana también hecha de conchas. Los expertos sospechan que en algún momento en el futuro lejano se unirán como una sola cosa. Aunque su paisaje aburrido podría ignorarse fácilmente, la isla sigue siendo excepcional. El 90% de las personas en Senegal se adhieren al Islam. Sin embargo, toda la isla adjunta está dedicada a un cementerio de tumbas simples marcadas por cruces simples de madera blanca. A pesar del peculiar ciclo de vida de la isla en sí, es muy rica en historia y leyendas humanas. El hecho es que Fadiout hoy puede que no sea el mismo Fadiout del mañana, ya que está en constante cambio. Eso significa que si han visitado Fadiout, puede que sea un lugar nuevo la próxima vez que vayan. Gambi, Benin En el Brasil colonial, los esclavos fugitivos y los nativos libres se unieron para formar comunidades en las profundidades del Amazonas. Su principal objetivo, escapar de los métodos brutales y despiadados de la esclavitud portuguesa. Estas pequeñas comunidades de personas se convirtieron rápidamente en aldeas, luego en ciudades y fueron protegidas por las duras zonas salvajes y la escala de la selva amazónica. Una combinación de vegetación densa, cursos de agua y enfermedades peligrosas separó estas sociedades de los esclavistas que los perseguían sin descanso. En ese momento, la poderosa tribu Fon de África Occidental cazaba y vendía a otros miembros de tribus nativas a los portugueses. Ahora estos fugitivos tenían dos enemigos con los que lidiar. Si bien pocos impedimentos físicos protegían a los antepasados de la aldea actual de Gambi, de ataques externos, la práctica religiosa de Fon prohibía a sus asaltantes avanzar sobre cualquier pueblo que habitar en el agua, sentando las bases para la aldea del lago Gambi que reside en el agua. Con la distancia y la naturaleza para protegerlos de los esclavistas y las creencias religiosas de los demás, los residentes de Gambi finalmente podrían comenzar a construir un hogar para ellos mismos. Ciudad de Ordos, China Ordos podría aparecer por primera vez como una ciudad de clase mundial, con una arquitectura deslumbrante, grandes plazas, estadios masivos y viviendas completamente nuevas, pero una investigación más detallada revela lo que realmente está en juego aquí. En medio de las lujosas casas adosadas y los nuevos centros comerciales, la única población son los insectos que se han apoderado del lugar. Todos estos edificios nuevos fueron construidos con la idea de una nueva mega ciudad que nunca llegó a buen término. Es decir, el agente nunca llegó a vivir allí. Tenía todo lo que se podía pedir salvo la gente. Parecía que Ordos tenía todo menos las entrañas vitales para vivir una ciudad real. Debido a que esta extraña ciudad surgió del desierto sin éxito, ha sido apodada como una moderna ciudad fantasma o ciudad muerta. Su construcción recae en manos de políticos nefastos que utilizaron la estrategia para ser promovidos a algún lugar más alto en la clasificación del gobierno. Mientras avanza en el gobierno, la ciudad tuvo que valerse por sí misma en cuanto a su infancia. Sin marketing, sin el respaldo adecuado de la ciudad o sin partes interesadas, la ciudad brillante que se suponía que sería un faro del desierto se pudrió como muchas otras cosas en el país. Mezgorí, Rusia Piensen en Mezgorí como el equivalente ruso de los Estados Unidos del Área 51. Pueden encontrar esta instalación cerca de la protección natural e impenetrable de los montes rurales del sur a 200 kilómetros de la capital de la república. Se considera la ubicación más secreta de Rusia y hace que el Área 51 parezca un gran secreto en comparación. Según el gobierno ruso, el sitio ya no está en funcionamiento. Aún así, muchos sospechan que es otra mentira para evitar que los fisgones se acerquen demasiado. Dado que la tierra todavía es propiedad del gobierno, pueden optar por hacer lo que quieran. Si el objetivo es cerrar este sitio para abrir o tomar secreto, nunca lo sabríamos. La tierra congestionada abarca un área que supuestamente alberga el muy secreto y controvertido Monte Yamantu. Según la leyenda, la ciudad en sí, es decir, en la superficie, fue un secreto de construcción masiva que comenzó a principios de los 70 y estaba destinado a disfrazar lo que había debajo. Cuando el arsenal nuclear de Estados Unidos apuntó al complejo de liderazgo del Partido Comunista y los obligó a esconderse en lugares separados, se sospechó que los búnkeres secretos ubicados aquí estaban siendo utilizados. Algunos informes incluso afirman que las familias de estos líderes rusos aún están vivas y aún mantienen las riendas del país. De hecho, las imágenes de satélite muestran sitios de excavación masivas debajo de Rusia. Aún así, aún tienen que confirmar o negar su propósito o existencia. Santa Cruz del Islote, Colombia La historia de Santa Cruz del Islote parece sacada directamente de las páginas de una novela de ficción, particularmente en el ámbito del autor Gabriel García Márquez. Sin embargo, el surrealismo que es la realidad para las personas que viven aquí es difícil de creer. Repartidos por esta pequeña isla hay 97 edificios, incluido una escuela, un restaurante y una plaza de la isla para sus 18 habitantes que son todos familiares. Toda su economía se basa en la pesca y como es la portuaria para los barcos que viajan. Los residentes ofrecen servicios de limpieza, cocina, alojamiento y turismo a las tripulaciones de los barcos. Debido a su aislamiento del mundo exterior, existe un fuerte espíritu comunitario. Un vecino siempre ayuda a su otro vecino. Realmente no consideran a nadie en la isla como vecinos, sino como miembros de la familia. Hay una población joven de alrededor del 65% allí, por lo que esta ciudad tradicional está lejos de morir. Plymouth, Montserrat Alguna vez, la capital de la isla caribeña de Montserrat fue casi erradicada por una erupción volcánica masiva, lo que provocó una evacuación masiva, pero no completa. Eso ocurrió en 1995 y desde entonces se ha convertido en una cáscara de su antigua gloria. Una vez que las cenizas y los escombros se asentaron en la violenta erupción, los residentes regresaron a la isla con la esperanza de dar un nuevo comienzo. Desafortunadamente, la tragedia golpeó unos años después y una erupción aún mayor selló el destino de la ciudad. Esta vez, aproximadamente el 80% de Plymouth fue destruido y enterrado bajo 1.4 metros de cenizas. La única otra erupción observada de esta magnitud fue en Pompeya, en Italia, que arrojó resultados catastróficos muy parecidos a este. Debido a esta comparación, Plymouth está siendo aclamada como la Pompeya del Caribe. Los exploradores españoles descubrieron la isla por primera vez en su segundo viaje al Nuevo Mundo alrededor del 1493. Los primeros colonos procedían de Irlanda y llegaron alrededor de la década de 1630. Después de ser exiliados por Oliver Cromwell de su tierra natal, estos nuevos colonos se habían encontrado una tierra lista para ser conquistada. El reino de Irlanda estaba bajo el gobierno del rey de Inglaterra, por lo que se cumplió todo lo que dijo el rey. En los años siguientes, miles de irlandeses se emigraron al Caribe para escapar del brutal sufrimiento y la esclavitud. Las familias comerciantes irlandesas establecieron rápidamente redes comerciales con el continente, y más con el fin de ganar una mejor posición en la solidaridad. A mediados del siglo XVII, las familias irlandesas representaban más del 90% de los habitantes de la isla. Más tarde, 10.000 irlandeses que emigrarían cuando Oliver Cromwell fue elogiado como Lord Protector y esclavizó a muchos irlandeses en las plantaciones de azúcar. Astana, Kazajstán Hace 20 años, el presidente de Kazajstán, Nusultán Nazarbayev, decidió trasladar la capital del país a una ciudad poco conocida en medio de praderas áridas y la llamó Astana. La medida desconcertó a los residentes, pero la aceptaron. Luego el presidente trajo un famoso arquitecto japonés para planificar casi toda la infraestructura y el diseño de las ciudades. Hoy en día se compara con Washington DC, Canberra, Brasilia y Moscú por su arquitectura única que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Entre los hermosos edificios diseñados hay calles meticulosamente limpias que permanecen inquitantemente silenciosas durante todas las horas del día. Prora, Alemania Este programa es un complejo distópico de celdas turísticas destinadas a albergar a los trabajadores alemanes de vacaciones durante el reinado de Adolf Hitler, pero nunca se llevó a cabo. Fue construido a finales de la década de 1930 y consta de ocho edificios idénticos en la costa de la isla de Rügen, en Alemania. Extendiéndose a lo largo de casi 5 kilómetros por la playa, se suponía que el complejo presentaba varias comodidades de lujo, con una vista al mar desde cada habitación y todas las demás instalaciones necesarias en el lado de la tierra. El complejo fue construido con la idea y el esfuerzo de proporcionar un espacio de vacaciones asequible para el trabajador alemán promedio, independientemente de su clase. Había carteles a lo largo del complejo que promocionaban consignas como Todos los trabajadores alemanes merecen un día de playa. Aldea de Waxi, China La aldea de Waxi es aclamada como la aldea más rica de China, pero muchos argumentan su afirmación y la definición de otra manera. Según un informe realizado por funcionarios residentes de Waxi, todos los residentes de la aldea tienen al menos 100 mil dólares en su banco y trabajan los 7 días de la semana. Difícilmente podríamos decir que alguien es rico allí porque todos son ricos y ni siquiera estamos hablando de dinero. ¿Trabajan 7 días a la semana? Parece que sí. Fundada en 1961 por Wu Renbao, Waxi se promociona como el modelo del consumismo chino y cómo se debe triunfar. Todos los informes son de los propios funcionarios de Waxi, sin ninguna investigación externa que confirme o niegue las afirmaciones. Según los informes, todos los ciudadanos disfrutan de una alta calidad de vida, viven en mansiones, conducen automóviles caros y son felices en su trabajo. El fundador construyó el pueblo con la creencia de que la clave de la felicidad es tener dinero, automóviles, una casa y una familia. Para algunos seguramente será de esta manera, pero no todos son así. Fíjense, los residentes que viven allí también tienen intereses en todas las ganancias que genera la aldea, por lo que planea enriquecerse cada año. Esto también le da a las personas un sentimiento más comprometido con su ciudad y sus vecinos cuando tienen algo en juego. A cambio de esta vida de alta calidad, las numerosas plantas de fabricación que rodean la ciudad, como las murallas de las fortalezas, operan un ritmo casi constante y requieren mano de obra las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los empleados trabajan todos los días del año, solo pudiendo tomarse un tiempo libre dentro de su asignación. El pensamiento es ¿por qué necesitarías unas vacaciones cuando estás viviendo la mejor vida lo más feliz posible? Una pregunta que el fundador reitera cada vez que alguien le argumenta lo contrario. Los funcionarios fuera del pueblo lo llaman una farsa distópica que se alinean los bolsillos en forma de pirámide. Si las plantas del exterior fallan, la ciudad también fallaría. Colmanskop, Namibia Colmanskop es famoso por su codicia, el dinero y la muerte. En 1908 un trabajador ferroviario de Namibia llamado Zacharias Leguala estaba limpiando las vías del tren cuando algo brilló en la tierra y llamó su atención. Después de excavar el objeto reluciente, Leguala corrió a mostrarle a su empleador lo que había encontrado y quien lo identificó por lo que era de inmediato. Eran diamantes. Leguala no fue recompensado de ninguna manera, en cambio el supervisor alemán corrió a su oficina, llamó a los jefes de la empresa y les dijo que se habían llevado el premio gordo. En unos pocos años, la alguna vez pequeña ciudad ferroviaria se convirtió en un campo de trabajo brutal donde se trataba de manera inhumana a los trabajadores y se le pagaban salarios injustos. Pronto cientos de hordas de buscadores de riquezas que buscaban hacerse ricos con diamantes descendieron sobre esta tierra. A todos les interesaba el dinero que podían generar con estos diamantes. En 1912 la ciudad se había transformado por completo, produjo un millón de quilates al año o el 11.7% de la producción total de diamantes del mundo mientras estuvo en su mejor momento. Alguna vez fue considerada la ciudad más rica de África, pero se ha convertido en poco más que paredes a medio levantar y papel tapiz despegado. Cuando la mina de diamantes se secó alrededor del año 1910, la ciudad pasó de ser una ciudad bulliciosa y lujosa a una ciudad fantasma en meses. Los trabajadores, por supuesto, fueron los más afectados y con poco para mantenerse abandonaron el lugar de inmediato. Craco, Italia Según los residentes de Craco, ellos y la ciudad misma han pasado juntos momentos difíciles. Sobrevivieron a la plaga negra, a las bandas de asaltantes de ladrones y a las agresiones climáticas más extremas durante más de 1.400 años y todavía se mantiene arguía desafiando algunas de las adversidades más desafiantes hasta la fecha. Esto fue hasta 1991 cuando un deslizamiento de tierra catastrófico puso a la ciudad de rodillas y casi rompió la voluntad de hierro de esta tradición de 1.400 años. Teniendo en cuenta la larga tenacidad arraigada de la aldea de la ladera, los residentes duraron un tiempo impresionantemente largo. Fundada en el siglo VIII, fue una superviviente brillante considerando la naturaleza volátil de la construcción medieval que erigió esta ciudad histórica y duradera. El pueblo se encuentra en lo alto de un acantilado a 240 metros del suelo, lo que alguna vez ofreció una ventaja de altura sobre cualquier posible intruso, pero como todos saben, nada dura para siempre. Incluso sin residentes, su rica historia ha dejado un gran ejemplo de la brillantez de la arquitectura medieval a medida que se desarrolló a lo largo de los siglos, en Italia en particular. Junto con el majestuoso castillo en su centro, se construyó una iglesia alrededor del 1.300. Fordlandia, Brasil Fordlandia es un ejemplo de lo que puede suceder cuando creen que su idea por sí sola, sin la consideración de otros en su campo, es la mejor de todas. En los años 20 Ford era un titán de la industria automotriz, como muchos de ustedes ya sabrán. Su nueva y revolucionaria empresa lideraba el mundo en tecnología y fabricación, había creado algo mágico para la época y el mundo estaba cautivado por ello. Se vendieron miles de coches cada uno de cuatro neumáticos, así que es posible que ya hayan adivinado que necesitaban grandes cantidades de caucho para cumplir con todos esos pedidos. Durante el auge automático, el caucho era tan valioso como el oro sin humas. Después de todo, no podrían trabajar sin esos neumáticos. Desafortunadamente para el titán de los automóviles, los fabricantes de caucho en Brasil tenían un monopolio que impulsaba las materias primas en el este de Asia, especialmente para gigantes occidentales como el suyo. Necesitaban neumáticos y estas fábricas y los países donde residen eran las únicas que podían producir su producto, y entonces en lugar de conformarse y pagar las tarifas elevadas, Ford sacó una ficha de libro de reglas de Monopoly y construyó un hotel. No literalmente, pero creó su propia planta y ciudad de fabricación de caucho, y la llamó Forlandia. En el momento de su construcción era la plantación de caucho más grande del mundo. También invirtió millones y plantó más árboles de caucho en el lugar. Con la compra de más de 2.4 millones de hectáreas en total, Ford buscó sacar del negocio a los fabricantes de caucho asiáticos. Las ganancias finalmente se le subieron a la cabeza y los errores comenzaron a aparecer por todos lados. Construyó un hospital moderno, una planta de energía, una biblioteca, un campo de golf, un hotel y miles de casas para que los empleados vivieran para mantener los precios bajos y estar felices cerca del trabajo. Durante un tiempo este plan funcionó. El plan fue sacado directamente del libro de jugadas de Rusia. Todo fue perfecto hasta que la madre naturaleza apareció y lanzó una llave inglesa a toda esta operación. Los árboles jóvenes de caucho que Ford había plantado apenas estaban creciendo y los que sí crecieron pronto se vieron afectados por una plaga. No podrían hacer caucho sin estos árboles. A finales de los años 20, la malaria también destrozó Fordland y cerró para siempre sus puertas hacia el trabajo futuro. Ya sea por la madre naturaleza o por los propios humanos, las ciudades de esta lista son tan inverosímiles como las contrapartes ficticias en las que se inspiraron. Desde desastres naturales hasta un buen error humano, hay cascaras de ciudades esparcidas por todo el mundo. Una cicatriz en la faz del planeta y una marca en la historia de la humanidad que demuestra los muchos fracasos del pasado. Podemos mirar estos sitios con desesperación, claro, pero también podemos hacerlo con esperanza, la esperanza de estar mejor preparados para el futuro con la ira de la madre naturaleza. Tal vez incluso hayamos aprendido una valiosa lección o dos de los errores pasados de la sociedad. Cualquiera sea el caso, estas ciudades son recordatorios de una época en que la fiabilidad humana era más aceptable y naturalmente agradable con el mundo que lo rodea y como estos tiempos pueden cambiar tan rápido y repentinos como aparecieron. Si disfrutaron el video, presionen el botón de like y no olviden suscribirse para recibir todo nuestro contenido directamente en su bandeja de entrada.